hola amigos y amigas del fluid painting bienvenidos un día más a mi canal si en el vídeo anterior habíamos obtenido este resultado que veis aquí arriba en pantalla y lo habíamos hecho con restos de pintura porque ya no nos quedaba prácticamente nada hoy voy a aprovechar todo esto que ha caído lo solemos hacer y voy a hacer un dipping voy a dejar esto aquí porque tampoco nos molesta no pasa nada aquí tengo el charco aquí tengo un nuevo lienzo y vamos a hacer un vídeo rápido ha caído toda esta pintura sobre la mesa que podemos hacer para sacarle partido y no tirarla tengo un lienzo en blanco y la única pintura que me queda es este rosa y un poquito de amarillo nada más muy bien pues voy con el rosa y lo voy a poner sobre el lienzo terminamos el color y ahora vamos a extender bien la pintura para que cubra toda la superficie es una especie de dirty pudding pero simplemente estamos preparando la base es fácil porque como es un solo color se extiende fácilmente si os fijáis estoy dejando que caiga sobre aquí sobre el fondo todos los restos eso es lo que quiero bien pues aquí tengo el rosa esparcido en este lienzo y ahora sí tengo mi lienzo preparado para el dipping vamos a hacer un dipping con este rosa creo que antes he dicho purín bueno da igual un dipping tengo aquí estos puntitos y vamos a hacer con un poco más de color que nos queda aquí si unas unas manchas bien amigos pues ya está vamos a dejar un poquito de rosa por lo que pueda pasar y vamos a hacer el dipping vamos a darle la vuelta a nuestro lienzo y lo vamos a situar sobre la superficie aquí está bien voy a pasarle una tarjetita para que se pegue bien aunque yo creo que con la pintura que nos quedaba debe de quedar bastante bien pegado al lienzo de todas formas el problema del dipping es que cuando se levanta a veces se queda el lienzo al descubierto vamos a intentar que no ocurra vamos allá lo estamos haciendo a tiempo real vale aquí lo tengo muy bien pues este es el dipping aquí lo estáis viendo recién salido es muy 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 bonito y algunas de las pompas se empiezan a abrir veis aquí un pequeño fallo que se arregla con el rosa y con el dedo veis lo que os decía de que a veces se queda el lienzo al descubierto pues ahí había ocurrido suele ocurrir no pasa nada y ahora con la ayuda de una antorcha de calor como ésta vamos a aplicarle calor y vais a ver lo que pasa vamos a esperar un poco porque las células están saltando como locas aquí lo tenéis qué bonito el rosa insiste si el rosa insiste en mostrar el lienzo de abajo yo le vuelvo a aplicar un poquito y no pasa nada ya estáis viendo el crisol de colores que acabo de obtener es una maravilla una maravilla que simplemente hemos obtenido con lo que nos quedaba abajo recuerdo que a la pintura sí que es verdad que le habíamos añadido lubricante de silicona tres en uno y eso hace que ahora al hacer el dipping se nos creen estas células tan tan bonitas voy a aplicarle un poco más de calor una vez que lo ha dejado secar dos o tres minutos y un poco más lejos ya porque las células ya las tenemos y ahora solo quiero secar la voy a aplicar un poco los bordes como siempre para que deje de gotear y ya está ya tenemos nuestro cuadro terminado aquí por debajo pasamos el dedo quitamos lo que queda y hoy si os voy a enseñar el borde si en el borde ha quedado un poquito el lienzo a la vista lo terminamos de arreglar y nos queda un trabajo de perfecto para colocar en la pared para decorar para admirarlo o simplemente para entrar y descubrir mundos para soñar son mundos imaginados esto es un dipping y os invito a probar separo un poco el cuadro del fondo para que lo podáis ver un poquito mejor y con esto me despido hasta el siguiente vídeo si os ha gustado dadle a like suscribiros si aún no lo habéis hecho dadle a la campanita para no perderos nada y compartir en redes si os ha gustado de verdad gracias y un fuerte abrazo chao chao y 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